Más que cumplir los compromisos se rompieron las metas de desempleo en el Casanare a raíz de eso que vinimos nosotros acá y hoy las empresas están funcionando, hay mayores oportunidades laborales, o sea, hoy que prácticamente le estamos diciendo a la pandemia chao y por eso cuando vinimos acá, hicimos ese pacto, hoy se siente uno muy tranquilo de lo que se ha venido realizando, se ha cumplido y reitero lo más importante, generando nuevos puestos de trabajo, más oportunidades laborales y por eso estamos acá en el Sena que es nuestro instrumento con el cual hay educación, formación para el trabajo y con esta planta que estamos entregando es con alta tecnología, autogestión del Sena, entonces lo bonito es eso que estamos cumpliendo, ¿dónde se ven los resultados? La tasa de desempleo del Casanare hoy está disminuyendo totalmente, prácticamente estamos llegando cerca a límites antes de la pandemia y hemos recuperado todos los puestos de trabajo perdidos dentro de la pandemia. En los reclamos de la comunidad hacia la industria, en el sentido de que no se tiene en cuenta la mano de obra local el Ministerio de Trabajo, ¿qué evaluaciones hace? No, no, ya hoy esos reclamos que nos hicieron, hoy quedaron atrás y simplemente porque los petroleos se han venido cumpliendo esa firma se ha venido trabajando y es simplemente dejar el camino y tener un poco de paciencia y eso ya se logró entonces ahí estamos, obviamente hay que seguir generando más oportunidades y por eso estamos en el Sena que es el centro de formación porque el mercado laboral requiere nuevas tecnologías, el Sena requiere nueva formación para las personas hoy las plataformas tecnológicas son una realidad y el Ministerio de Trabajo ha cumplido en primer lugar colocar a disposición de todos los trabajadores de Colombia y todos los empleadores diferentes formas de realizar las tareas, esto significa teletrabajo, trabajo en casa, trabajo remoto, desconexión laboral hoy ya son leyes de la República, todas totalmente reglamentadas entonces por eso hoy le entregamos al país, estamos superando las afiliaciones al PIL, a ARL, pensiones totalmente lo que había antes de la pandemia, hoy estamos, hemos recuperado de 22 millones que habían en el 2019 hoy tenemos 22 millones 300 mil personas ocupadas, o sea estamos al otro lado, estamos a un paso de tener la tasa de desempleo en Colombia de un dígito, eso es lo que va a entregar el gobierno nacional todo aquí se incluye, los 22 millones 300 son formales e informales el gobierno recibió una informalidad del 51%, vamos a entregar con 44%, o sea 7 puntos nuevos le doy un dato, en el año 2019 los empleos formales eran 9 millones 800 mil llegó la pandemia con 21.4% de tasa de desempleo, la peor tasa de desempleo que ha tenido nuestro país y los empleos formales se bajaron a 9 millones 100, o sea perdimos 700 mil puestos formales en menos de 3, 4 meses por efecto de la pandemia hoy como estamos, tenemos 10 millones 600 mil puestos de trabajo, o sea recuperamos un millón y medio de puestos formales y de los cuales el 65% han sido de jóvenes y mujeres, esto significa que todas las políticas públicas del gobierno nacional, subsidiar la nómina, subsidiar la prima y estamos subsidiando todo puesto de trabajo que se genere en el territorio nacional automáticamente el ministerio de trabajo coloca el 25% por cada nuevo puesto de trabajo hoy tenemos 600 mil nuevos puestos de trabajo en estos 3, 4 meses por eso la apuesta de entregar el gobierno con un dígito de tasa de desempleo bueno mire, el ministerio de trabajo entrega dos plataformas tecnológicas una que se llama Ocupacol, que tiene que ver con todo el mercado laboral donde se están inscribiendo todas las vacantes que generen en el país y por el otro la otra plataforma que se llama Tubio con el cual la persona coloca su hoja y automáticamente el sistema la coja inclusive le arregla el perfil, le arregla las competencias que requieren y por eso estamos acá hoy en el Sena, muchísimas gracias 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 gracias